¿Qué tal? Yeah, 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 yeah ¡No me entiendes que lo mío es como un paso! Puedes ver que éste se pierde en rechazos Ve que te doy un cachetazo Que no tira la goma, se la coma en estos últimos pedazos Imagínate, eso come sobra de nada No entiendes que sí, yo lo voy narrando Que cuiden a mi cachorra que me la están robando Que se cuide como el cobernador está robando No entiendes que sí te vas Puede ser que vos te incomodas y te quema Mañana en la frita y me subo a sacar los temas Mañana te subimos pero solo a dar pena No entiendes que es demasiado Estás cansado de sentirte un buen rapero Pero no te digo algo, no te sientas tan zarpado No vas a hacer show como yo, compañero Se me fue de este tema, fue de ser mi tema La muletilla más sincera en este problema No resolves el tema Mira, con esta rima solamente vengo y te escribillo Porque en realidad te digo a Flow le saco brillo Yo me voy a subir al escenario, a dar pena Y voy a decir, hoy necesito llenar mi bolsillo Entonces, qué onda, solamente vas a ver Que solamente mi rima te va a caber Mi rima no es de ayer Alcones le decís tocando un tema y dicen No, hablas con mi manager Qué onda, ey, estás recomprado Parece la plata que tiene descontrolado Porque este me pedía un whatsapp para mandarle a Peque que estaba haciendo Y la tenía al lado Qué onda, viste, soy regobernado Qué onda, cada vez que tiro el estilo me ha acomodado No pueden hacerlo, solamente está contado Este guacho me parece de acá está a un costado Entonces, si quieres se va, empieza a saltar Y solamente te digo, yo me despejo Porque soy un águila Un aplauso Tiro 24, vale Solamente te digo, Conex Vos dejaste de ser noble También me parece, hermano, que dejaste de ser hombre Porque vos cobras por cantar tus temas Dicís que da pena Y vos va a dar más pena que una olla de pobre Qué onda, mi hermano, viste Te va a faltar el contenido Todas las rimas se tiran Seguida te digo, las he obtuvido No pueden hacerlo contra el mastodonte Mi mazo rompe De pedazos rompe Cada vez te dejo aturdido Entre sonidos, solamente concentré En tus oídos, no puede hacerlo Si entré, te dejé aturdido Y solamente te digo, este te rebana Hoy me llevo de premio La Frida y también a la enana Qué onda, me la llevo a mi casa Como viniste vos, mi hermano Te viniste para Sonchotis Sí, 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 sí Sí, 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 sí No perteneces, no perteneces al rap Porque no entras en el gremio No entendés que vos si querés hablar Después de rap, yo vos te enseño Vos para rapear necesitas más que un solo milenio Lo único que te pagan en el rap es el que no Pero encima si te lo ganas como premio Ves que te vas ya Estás aturdido No entendés que soy divertido Cuando yo rapeo no soy pervertido Solo hago sangrar tus oídos Porque la verdad que está muy bien Pero la verdad que te tumbas Llévate la peque en moto Deja la patata hasta el short de la casa La gola segunda No ves que te inundas Ves que lo mío te desnuda Que estoy batiendo, no sé Pero tú lo que no es Puede ser que te perdés Ves que lo mío es La mitad de lo que vos creés Desaparecés Es la verdad No me entendés que lo mío, ñapalo es lo mismo Puede ser que te pudrisa y tu idocentrismo Puede ser que si te desnuda Te pudrís nuevo el centrimo, antes de competir con vos prefiero competir con signos Imaginate lo malo que sos, imaginate lo malo que sos Imaginate lo malo que sos, que confundís un videocumbio con el beat del beatbox Vos te acordás la que le dije al regla, ni a palo Solo porque te sentís ahí un agrandado, en tu memoria vos te quedás encerrado Por pensar en otro ideal, viajar pa' todos lados, es lo que te falta, te lo recomiendo Andar en un móvil, llávate en un asiento, pensá, eso es algo de razonamiento Con razón vos no pensás, yo no te miento, no entendés que esto es voraz No entendés que mi verga te es voraz, en esta erra este solamente es un... Ya, 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 solamente de vos más, ni espero, solamente te digo que yo no pongo peros Dice que me falta viajar a todo lado, como un lunes viajé a todo lado Ah, me siento re rapero, que onda hermano, seguir acomodado No pasa nada, te dejo un poco más que atontado, cada vez que te dejo más acomodado Si vos me pareces que acá sos un insecto abdastado Ey, no podés pasar de eso, solamente te digo que tu mente no está de sobrepeso Estás desnutrido, como tu contenido, no puedes hacerlo mi rima más obtubido Como dijo él, era obtenido, no distrito nada de mi oponente Solamente oponente, no podés contraer esto sin gente Solamente te dicen que vos abusaste de la gente Que onda, es así, te cambió Me parece así Ey, maquero, repetí tanto en la palabra para que te la fíjese como Jurao, tres, dos, uno ¿Qué fue? Levantá la mano, boludo Así se va